y hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos hoy vamos a hacer un convoy amigazos un convoy con el juegazo reduce transmisión hd rt hd amigazos bueno con los colegas y amigos del grupo tbr bueno excelente la verdad pues hoy vengo haciendo un convoy con unos verdaderos crack los colegas aquí el brasileiro son unos crack en este juego la verdad muy pero que muy muy buenos conocen esta ruta de pie a cabeza amigazos excelente la verdad y hoy me vine a hacer un convoy con estos colegas y pues como pueden ver amigazos ahí vemos al colega que va por el lado izquierdo rodeando la montaña del amigo tiago el colega tiago pues la verdad es un verdadero crack yo lo pude ver ahí que es tremendo con ese camión y doble remolque lleva un remolque de madera doble doble remolque y la verdad pues un duro un duro para estas carreteras que son extremas bueno pues todo el que conoce este juegazo amigazos conoce que este esta ruta este mapa es extremo es verdaderamente muy largo y la verdad es una verdadera aventura el hacer un convoy para esta ruta y bueno pues aquí amigazos aquí continuamos nosotros con estos compañeros y amigos con los colegas de ahí les decía de ahí del grupo del grupo tbr bueno excelente amigos pues chévere la verdad hoy me di a la tarea de hacer un convoy con estos camaradas y aquí venimos amigos pues la verdad este si venimos ahí batallando porque la verdad los trae los camiones vienen cargados con doble remolque y bueno pues yo para no ir batallando amigos me vine con una carga liviana una carga liviana es la más pequeña que hay ahí en el abastecimiento de carga es la más pequeña que hay ahí y fue la que traje para evitar el atraso y venir batallando ahí en las cuestas y pues la verdad pues me viene funcionando de maravilla el camión y pues como pueden ver amigazos tenemos hoy traigo el 8x8 es un camión el más fuerte es el del nivel 40 y es un camión pero que muy muy fuerte el 8x8 pues ya todos conocen este camión que es muy fuerte amigos y por eso no tengo problemas para subir las pendientes con este camión excelente excelente pues así está la cosa amigazos miren ya venimos aquí pues varios colegas venimos 1 2 3 4 5 no somos como 5 amigos somos como 5 en el convoy y pues aquí continuamos amigos excelente la verdad muy pero que muy entretenido muy bonito y este juegazo yo lo recomiendo amigos lo recomiendo descarguenlo ahí lo van a encontrar en la play store el juegazo r es un juego bueno no pesa mucho pues lo único que sí necesitan es tener una buena conexión a internet para poderlo jugar porque pueden ver este juego es en línea y pues miren excelente amigo pues chévere muy con voy aquí con los colegas ya ven a fondo al amigo tiago el amigo tiago no pues tremendo ese ese chavo con ese con ese camión la verdad pues no se detiene no lo tienen nada amigo pues bueno ya subimos aquí la pendiente y pues ahora vamos a apoyar ahí a los colegas vamos a brindarles ayuda para que puedan subir le vamos a poner aquí el cable de ayuda para que puedan subir amigos y pues así ellos se cogen ahí de los cables y pues éste nosotros nos apoyamos a subir a mí excelentes la verdad y pues aquí está amigazos este juegazo los invito los invito pues ya saben abajito abajito en la descripción les estaré dejando el link directo a la play store para que descarguen este juegazo de la play store recuerden esto no lo pueden hackear amigos este juego no lo pueden hackear no pueden hacer humor porque les banean la cuenta amigos inmediatamente los están baneando porque es un juego amigos que es un juego en línea y pues no no se puede hacer un baneo perdón un hackeo no se puede hackear el juego puedes encontrar hackeos y toda la cosa amigos pero te dejan entrar un ratito y pum al rato te banean y entonces no tiene sentido entonces es mejor tiene como que más chiste jugarlo jugarlo legal lo descargas legal y empiezas de cero nivel uno hasta llegar al nivel un 50 para arriba y así es y pues yo yo así es amigo yo comencé de cero comencé de la de la nada con el colega carlos uno el colega carlos uno ahí él me apoyó siempre hacía con voz conmigo y me apoyaba el amigo para yo seguir avanzando porque el carro que le dan a uno perdón el camión que le dan a uno es un sí es un sí es un carro un camión muy pero que muy débil y pues el amigo me apoyó ahí me ayudaba a subir la pendiente para que yo lograra entregar mi carga y así sucesivamente yo poder ir subiendo de nivel y así lo llevé lo llevé y pues ahora amigos ahora ya estoy a nivel 23 me ha costado no es fácil me ha costado llegar al nivel 23 pero aquí estamos amigos excelente excelente bueno pues aquí viene el amigazo tom es un colega americano el colega tom y más atrás de él viene el colega carlos carlos uno el que les comentaba él un colega que siempre me ha apoyado amigos bueno pues aquí ya hemos pasado gran parte de la ruta una ruta muy pero que muy extrema y ya pues ya prácticamente aquí lo que sigue es ya es más como les digo más 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 favorable mejorable la parte del pantano y pues aquí los vamos a dejar amigos en un próximo adiós